a continuación podemos ver a aníbal haciendo su primera serie como les mencioné en vídeos pasados es mejor calentar haciendo el mismo ejercicio pero con poco peso que subiéndose a una trotadora les vamos a mostrar todo lo que tienen que saber sobre la técnica de peso muerto uno de los ejercicios más efectivos para trabajar espalda ahora es mi turno es importante que desde la primera serie así la hagan sin peso se concentren en trabajar la técnica conforme van a ir subiendo los pesos cada vez su atención va a alejarse más de cómo hacer el ejercicio y simplemente en concentrarse a mover el peso así que en su subconsciente tiene que grabarse todo el movimiento acá vemos a nivel empezando con la barra demasiado lejos de su cuerpo pero luego le voy a corregir la técnica quiero mostrarles que la barra tiene que estar lo más cercana posible a sus canillas cada vez que ustedes quieran cargar algo tienen que acercarlo a su cuerpo para que sea más fácil aparte al estar cerca de sus canillas la barra va a recorrer en una línea recta lo más cercana posible a su centro de gravedad voy a corregir tu decadente técnica ya a ver tus piecitos un poquito más juntos ok tu agarre un poco más afuera de las piernas ok pero necesitamos que primero la barra esté más cerca de tus canillas ahí ahora sí ya ahí ahora tus caderas necesito que bajen un poco tus rodillas avancen hasta ahora tu pecho sácalo levanta el pecho ya ahí de ese punto sube pero bien bien cerca a la canilla la barra vamos a ver eso ahora sí manteniendo la espalda y recta eso trata de empujar con las piernas y con la espalda tirarte para atrás a continuación vamos a ver los errores clásicos al hacer peso muerto el primero es tener la barra demasiado alejada de tu cuerpo otro error frecuente es tenerla demasiado junto a tus canillas y que luego no puedas subirla tiene que estar a unas dos pulgadas de tu canilla para que esté en la distancia correcta otro error frecuente es bajar demasiado las caderas porque al tratar de subir lo que vas a hacer es terminar cargando todo el peso con tu espalda y ya no te vas a apoyar de tus piernas tampoco te recomiendo que pendulees el peso al subirlo lo ideal es subirlo siempre en una línea recta para que sea mucho más seguro y puedas cargar más peso y finalmente lo último que tienes que hacer es arquear tu espalda al tratar de subir tu espalda siempre tiene que subir recta luego de haberle explicado la técnica correcta a nuestro amigo aníbal él pudo incrementar sus pesos vamos a ver a continuación un peso muerto con tres discos canillas a un centímetro de la barra ok ahora bajas el culo sacas el culo y la rodilla las avanzas un poquito ok el agarre cerca las piernas pecho arriba no redes la barra espalda recta no espalda recta ahí ahí eso para la recta baja cadera un poco va a caer un poco ahí sin pendulear la barra y ahora va a ser un peso muerto con cuatro discos cuando tú mejoras tu técnica automáticamente tus pesos se van a incrementar y vas a estar mucho más seguro vamos a llenar espérate ya sabes primera vez en su puta vida que hace cuatro días a manuel trate de no lesionarte para no asustar a la gente siempre la seguridad ante todo vamos ahí anuel con toda la actitud no te preocupes lo que hacen lo que hacen los macros a manuel piecitos primero el pie no muevas la puta barra primero el pie las canillas más cercas es pecho arriba pecho arriba acomodate todo un ritual ok canillas más cerca está muy lejos tu canilla ahí perfecto saca cadera rodilla avanza espalda para pecho para arriba no 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 ahí ahí espera ahí bien atento uno due y va 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 eso es bien 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 vamos ahí ahí donde la técnica empieza a deformarse pero muy bien buen intento excelente anuel bien 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 ¡Suscríbete al canal!